y pues listo terminamos de aquí de preparar el marzo ya vieron un poco rápido aquí está miren buenos días amigos bienvenidos al canal en esta ocasión este voy a regar una plantilla de limón que sembré apenas como ha estado haciendo calor entonces toca cuidarla y regarla y aparte no te dan lo que me pasó se me olvidó este la tijera con la que corte la lata ahí se me olvidó entonces aprovecho ir a regarla y también ir atrás la tijera porque pues se va a oxidar si se quedaría en el terreno aunque no estoy lloviendo pero la humedad que hay en la noche hace que se pueda oxidar ahorita les voy a mostrar qué bonita está amaneciendo son las seis y media de la mañana entonces tengo que ir temprano para que me dé tiempo también de hacer mis actividades aquí en la casa miren hasta allá el fondo como es temprano todo el pueblo está calladito calladito casi no hay ruido vamos a ver yo 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 ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! No, no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! No, no! No, no, no! No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Miren. Aquí ya los puse a sofreír. Ahí están, y ahorita que se sofrían un poco, ya les echamos un huevito. Y ahorita le voy a agregar un poco de agua. poquito de cebolla también para que se vaya agarrando un poquito más de sabor aquí de este lado está el frijolito que ya está calentando para acompañar este rico almuerzo como debe ser bueno pues ahorita le voy a agregar un poquito de sal y cuatro huevitos miren aquí se están enlazando estos aquí se están asando estos ya casi están los voy a poner aquí al lado ahorita comerlos así nosotros lo asamos aquí ya está en este con huevito se está cocinando mientras voy a poner un chilito manzano canario que les digo que se dan acá y pues vamos a ponerlo a la casa y y ¡Gracias! Y pues listo, terminamos aquí de preparar el almuerzo, ya vieron, un poco rápido, aquí está, miren, voy a almorzar, frijolitos, unos pedazos de queso ahí, perdón, se me está haciendo agua en la boca, un chilito asado, y este todavía no lo vamos a comer, así ahorita lo vamos a cortar y le vamos a agregar un pedacito de limón para que, para que esté más sabroso, ahí está, aquí ya tengo un pedazo de limón, y a este le cortamos así, miren, Vamos a agregar un pedazo de limón, un pedazo de limón, y un poquito de sal, y ya está, ¡Sabrosísimo! Pues buen provechito mis amigos, espero que ustedes estén muy bien, gracias por acompañarme como siempre en cada video, y pues a probar nuestro almuerzo, que pues ya hace hambre, ya es un poquito tarde, ¡Suscríbete! 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 si esta bien picoso se me había olvidado, miren un aguacate riquísimo 3 10 12 13 15 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!